Bueno, empezamos el año pasado con el turismo superior, quedamos en campeones, tuvimos un accidente el año pasado y estamos retomando las pistas ahora en el presoamericano y a ver qué papel hacemos. Para el año que viene estamos pensando en desarrollar el Honda, que es el auto, estamos con el apoyo de Honda, estamos muy agradecidos, además oficiadores, Donosti, Powerade y demás, y nada, contentos, contentos con este año. ¿Tus objetivos para este 2008? Para este 2008, terminar el auto, tratar de correr las dos últimas fechas que queden, para ir desarrollando un poco y empezar el 2009 con todo.